Hola a toda mi gente de la calle, yo soy Laura Muñoz del Equipo Digital y hoy estamos en la premiere de Somos Calentura. Pero antes de presentarles a mis invitados de hoy, quiero contarles que esta película se estrena el 13 de septiembre y que está imperdible, que está buenísima. Ahora sí les quiero presentar a Steven Grisales, el productor general y a dos de los personajes principales, a Duván y a José Luis. Chicos, lo primero que les quiero preguntar y sobre todo porque esta película tiene un componente musical bien importante es ¿cuál es su canción favorita de este filme? No sé, son muchas, es difícil decir. Bueno, bueno, yo voy a hacer la pregunta más al grano. Una canción de Somos Calentura para bailar bien bueno. Estamos melos. Una canción para pasar un despecho. Si me muero mañana. Y una canción para dedicarle un buen amor. Uff, tiene de todo, pero de eso no sé. Oigan, tenemos por ahí unas cifras de que tuvieron más de 1800 extras, casi más de 45 bailarines. Con toda esa gente, ¿qué anécdota tienen ustedes durante el rodaje? Yo creo que la anécdota más bonito, de hecho ya lo he dicho antes, es en el momento en que Jorge está tocándome la espalda y diciéndome, ve, Raymond, vos podés con esto. Porque resulta que iniciamos a rodar a las 6 de la mañana y yo a las 12 de la tarde estaba llorando como un niño diciendo, Dios mío, esto es muy duro. Pero digamos que muy agradecido siempre con Dios porque la verdad conté con un gran equipo de personas que estuvieron apoyándome. Esas 1800 personas siempre estuvieron a disposición de nuestro trabajo y siempre estuvieron con la necesidad de brindar ese amor y yo creo que todo eso se va reflejado en la pantalla. Esta película tiene un componente social muy importante. Si estamos disfrutando la música, si es una apuesta importantísima a la Colombia profunda, pero también a la denuncia social. ¿Por qué preferir estos temas? Esta es una película que se enfoca en el poder, en el poder de los afrocolombianos, en el poder de la juventud afrocolombiana, en el poder de la música y el baile, pero pues no podemos desconocer esa realidad y ese abandono en el que está sumido el pacífico colombiano. Toda esta música tiene el potencial de tomarse el mundo y eso es lo que queremos con esta película, crear un documento donde quede registrado todo este movimiento cultural, que es único de la región, que se asemeja mucho a lo que sucedió en los 70´s cuando se creó el hip hop y la salsa. Se vinieron a juntar la salsa y el hip hop en Buenaventura, en Tumaco y en Quibdói se crea la salsa choque, se crea el exótico que nace a partir de la adoración a Michael Jackson, del exótico nace el paso de perra, entonces son una cantidad de géneros muy únicos que la gente se va a sorprender mucho de conocer este universo. Bueno un saludo a todos los oyentes de la calle, quiero invitarlos a asistir a las salas de cine el 13 de septiembre, mucha música, mucho baile, va a ser la primera vez que van a ir a la sala de cine y van a estar cabeceando.